Todo nació como en un juego Sobre montañas de ilusión Después un viento sin destino Fue despertando mi pasión Me fue envolviendo poco a poco Yo estaba loco de placer Y sin que yo me diera cuenta Me distanció de su querer Que te he marcado por sus besos Y ya no la puedo olvidar Y me arrojó el paraíso Y mi corazón no puede más Me lleva, el viento me lleva hacia ella Me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Si será Porque me he marcado por sus besos Y ya no la puedo olvidar Y me arrojó el paraíso Y me arrojó el paraíso Y mi corazón no puede más Me lleva, me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Me lleva, me lleva, me hace volar junto a ella Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder Gracias.